¿Qué tal? Soy Carlitos Galván, también conocido como Keren Mil. Y en realidad, bueno, me di cuenta de que últimamente existen llamadas a tu teléfono celular que realmente no quieres recibir. Lamentablemente, por ejemplo, en México existe la extorsión, pero bueno, pues también te pueden hablar de bancos, ofrecerte servicios que tú no quieres, o simplemente existen personas a las que no queremos contestarles el teléfono. Y bueno, por eso en este pequeño video te voy a decir cómo en tu teléfono Android enviar llamadas directamente al buzón. Bueno, para bloquear llamadas es bastante sencillo. Son cinco pasos muy sencillos. Primero, entra a tus contactos. Eso quiere decir que, bueno, tenemos que tener este número agregado como un contacto. Si no lo tienes, bueno, pues simplemente lo agregas para que te aparezca ahí. Segundo, una vez que tienes agregado ese número que quieres bloquear, bueno, pues lo buscas entre tu lista de contactos y lo seleccionas. Tercero, una vez que estás dentro de este contacto, presionas el botón que parece un lapicito para evitar el contacto en cuestión. Cuarto, una vez que estás en el modo de edición, bueno, pues presionas el iconito que son tres cuadritos, que son las opciones para poder que te despliegue un pequeño menú. Y quinto, en ese pequeño menú vas a poder ver una opción que dice llamadas al buzón de voz. Eso quiere decir que en cuanto detecte una llamada entrante de este número, simplemente la va a mandar al buzón de voz. Bueno, espero te haya sido de utilidad este pequeñísimo video. Es bastante sencillo, son pasos muy sencillos que tú puedes realizar sin ningún problema. Y como siempre, si te gustó este pequeño video, te invito a que nos regales un like, que compartas este video y que te suscribas a este canal que es su canal. Y yo los veo en el siguiente video. Gracias por sus comentarios.